En julio de 2012, el líder militar Thomas Lubanga fue sentenciado a 14 años de prisión por la Corte Penal Internacional, luego de la primera sentencia del tribunal. El grupo armado de Lubanga reclutó, entrenó y usó a miles de niños para matar, saquear y violar. Lubanga ya ha sido declarado culpable de secuestrar a menores de 11 años entre 2002 y 2003, para forzarlos a luchar en la región congoleña de Ituri, que posee una gran riqueza de minerales y que él controlaba. La sentencia se basó en las evidencias aportadas en vídeo y los testimonios de 425 víctimas. Hace 10 años, France 24 habló con algunos de esos niños soldados, que aún hoy siguen dramatizados por la guerra civil. Hemos perdido nuestra infancia, hemos perdido todo. No vivimos como niños normales, no fuimos a la escuela. En 2017, la Corte Penal Internacional indemnizó con 10 millones de dólares a estos niños reclutados por Lubanga, en lo que ha sido la mayor reparación por daños de este tipo. Sin embargo, la decisión fue apelada al considerar que excluía a una cifra considerable de víctimas no identificadas. Y los abogados de Lubanga también apelaron, argumentando que la cantidad no refleja la responsabilidad penal de su cliente. Pero la decisión final de la Corte se conocerá este jueves.